Suijus es una empresa suiza que trata todo dolencias y problemas de salud mediante el uso de productos naturales, naturales hechos en Suiza, con plantaciones propias en Suiza y envasadas en nuestro país, en nuestra planta gemela que está en la provincia de Buenos Aires, en General Rodríguez y desde ahí se distribuye a todo lo que es América. Dentro de estos envases tenemos productos con aceites esenciales o los resina pura que ayudan a aliviar afecciones y problemas de salud comunes de la gente. Mirta, los productos YUS se comercializan solo por venta directa, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar un comercio físico, por decirlo, en donde los vamos a poder adquirir. Sí, sí, exactamente. Es por venta directa, el contacto personal, porque a través del diálogo uno puede ir orientando a la persona ante las dificultades que tiene o las dolencias y vemos también que los productos YUS van a generar todo un bienestar dermatológico, emocional, físico. Entonces por eso es necesario el encuentro personal con la persona, una valga la redundancia. Claro, porque además la consultora está capacitada. Este tipo de reuniones que están ustedes haciendo ahora tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que quien le venda un producto le explique las características del mismo, los beneficios, qué es lo que contiene. Claro, exactamente. Si nosotros tenemos capacitaciones periódicas, bueno, cada vez que venimos a San Carlos, yo a visitar a mi familia me encuentro con las chicas y vamos salvando las dificultades que tenemos. Y después lo que no sabemos lo consultamos. Siempre están nuestros superiores que nos van orientando. Si en el momento no sabemos orientar, no conviene decir algo que no sepamos, sino al contrario. Esperar un momentito, consultarlo y darle respuestas correctas. Muy bien. Sandra, ¿cuál es el producto tal vez más conocido, el más utilizado, el que ustedes tienen como el más célebre, digamos, de todo lo que ofrece Jus? Sí, me sonrío porque, bueno, el producto estrella es el óleo 31, que es a base de 31 aceites esenciales, por eso su nombre, y puros en total calidad del 100% farmacopea, ya con una calidad farmacopea. Así que ese es el producto bestseller, como decimos, acompañado de otros 5 productos más, como puede ser el eucasol, la crema de enebro, el aceite de lavanda, el bálsamo de árnica, que son productos muy familiares para que estén en el botiquín de la familia. La gente se acerca a Jus justamente porque quiere dejar de tomar medicamentos, quiere dejar, digamos, un poco lo convencional e irse a algo más natural, que cada vez, digamos, no sé si llamarlo moda, pero cada vez la gente se vuelca más, ¿no? Es decir, bueno, tengo, no sé, una migraña, no quiero tomar una pastilla, me vuelco a un producto, en este caso Jus. Sí, sí, así es. En la vorágine social que estamos viviendo, ¿no es cierto? Bueno, acá en San Carlos, la verdad, tienen para disfrutar, pero bueno, muchas ciudades importantes, hay mucha vorágine y la gente está totalmente recomendada por los médicos a tomar medicación, ansiolíticos, antidepresivos, relajantes, miorrelajantes, y que afectan tanto al estado de salud, lo que es estomacal, bueno, todas esas cosas que repercuten, y desde acá, desde Jus, con lo natural, que todo es uso externo, no se estaría ingiriendo, bueno, dar el alivio y el acompañamiento a esa medicación, ¿no es cierto? Obviamente nunca vas a dejar de lado la medicación que el médico te proporcione. No tiene ningún tipo de conservantes, digamos, son absolutamente naturales. Exacto, sí, sí, los estabilizantes y los conservantes son naturales, los productos se usan hasta el último del envase porque no se vencen, ¿eh? Cuidando el material, cuidando el envase, cuidándolo de todo lo que es las agresiones externas, el frío, el calor externo, dejarlo abierto, quizás donde se evaporen los aceites esenciales, el producto se puede usar y no tiene contraindicación, salvo a niños pequeños, a mujeres embarazadas, que con ayuda de una consultora, su y su independiente, esto lo pueden trabajar y tratar. La importancia de la consultora es justamente para que nos explique cómo utilizarlo, en qué momentos, porque a veces uno dice, bueno, me pongo todo acá junto a la mañana cuando me levanto y a lo mejor es en algún momento del día, en proporciones más medidas, pero reiteradamente, eso es importante, ¿no? Cuando uno compra un producto porque después a veces dice, bueno, pero a mí no me hizo nada, para mí no fue eficaz, no cumplió con lo que yo quería y tiene que ver con cómo lo utilizamos. Exactamente, es decir, la orientación de parte de la consultora es muy importante porque eso, la medida de utilización del producto es en pequeñas cantidades, hay gente que a lo mejor lo necesita la utilización dos o tres veces al día, otra persona no lo necesita dos veces, o a medida que va avanzando en el tratamiento va disminuyendo la cantidad o las veces que lo utiliza en el día, pero por eso es la consultora, la misión de ella es muy importante. Muy bien. Para ser consultora, obviamente, bueno, aquí hay varias mujeres que lo hacen, se pueden acercar con las mujeres de acá, hay, digamos, quienes están informadas y saben acerca del tema, ¿no? Exacto, exacto, sí, basta poder acercarse con alguna de ellas, bueno, acá tenemos a Mirta Ramonda, que es líder de grupo de acá de San Carlos, y pueden acercarse, ellas las van a asesorar en cómo comenzar el negocio justo. Muy bien. Bueno, Mirta, vos llevas ya varios años, ¿no? No, no, yo llevo muy poquito tiempo, desde marzo que estoy en esto, que bueno, me dijeron o me propusieron hacerlo, dije que sí, realmente al principio estaba media desorientada, pero después descubrí los beneficios y la importancia, y en mi caso particular, el descubrir que me pude relacionar de nuevo, nuevamente, con mucha gente que tenía conocida, y eso fue un valor muy grande. Por eso cuando vine a San Carlos, vine a visitar Estela Godino, que es amiga de muchos años mía, se lo propuse, y bueno, y así empezamos a trabajar con ella, después Susana Melano, María Elena Everard, Melina Benedetti, y entonces, bueno, con ella formamos un equipito que estamos trabajando, por eso todo aquel que quiera se contacta con ella y serán satisfechos todas sus necesidades. Bien. ¡Suscríbete al canal!